de la Secretaría de Salud. Vamos a ver estas cifras sorprendentes. Hoy la Secretaría de Salud notificó 32 mil contagios de coronavirus, una cifra que no tiene nada que ver con lo que habíamos estado registrando en febrero y en marzo, 32 mil contagios en 24 horas. Sin embargo, hace unos minutos la Secretaría de Salud explicó que el 90% de esos casos, es decir, unos 28 mil, son casos de 2021, pero que se reportaron de manera extemporánea y hoy decidieron incorporarlos a la estadística de contagios, aseguraron que la curva epidémica sigue con tendencia a la baja, pues ojalá así sea y ojalá mañana no veamos otra vez treinta y tantos mil contagios como hoy y lo de hoy solo así, solo haya sido un ajuste estadístico. En cuanto a personas muertas por COVID, la Secretaría de Salud registró 105 en las últimas 24 horas, sumadas a las del registro civil, ahí está la cifra de mexicanos muertos por COVID.